Recordemos que nosotros somos una unión de productores independientes y actividades varias, en las actividades varias entra toda la parte de venta de servicios y otras cosas, pero el hacer uso del convenio de aseguramiento es un beneficio que yo adquiero por ser parte de un guía. O sea, no es que solo el seguro, no, tenemos todo lo demás. Hay gente que es asegurada que no usa el beneficio del seguro. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otra actividad donde tiene un seguro ya diferente entonces ya ahí podemos, digamos. De esta manera, el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias aclaró sobre quiénes se pueden o no afiliar a la organización. Esto porque muchas veces se cree que solo se afilian productores cuando es más abierto a más actividades varias. Esa es la parte que tenemos que cambiar realmente, digamos, UPIAB, el seguro es opcional. Entonces se asegura a una unión de productores por las defensas, por los servicios que brindamos y repito, uno de los beneficios es el seguro, pero es opcional. Recordemos que nosotros somos el seguro para pequeños y medianos productores, o sea, prácticamente actividades varias y entonces ahí cabe prácticamente, en el tema seguro específico prácticamente casi todos. Explicó que el tema de seguro social es una de las opciones que se brindan en la agrupación, pero que ellos son más que eso. También, por ejemplo, tramitan una serie de créditos por medio de Banca para el Desarrollo. UPIA no está solo cerrado al sector agropecuario, vamos, por eso se... Es más, vieras qué interesante porque desde que la figura UPIA nació, le agregaron las actividades varias con una visión muy clara de que no solo productores, ahí podemos abarcar de todas las actividades que hayan prácticamente. Creo que a veces la gente entonces no conoce mucho la funcionalidad de qué es la UPIAB, ¿verdad? Bueno, seguro sí, no conocen mucho, pero la culpa también es de nosotros, creo que hay que aclarar algunos y gracias a usted por el espacio para aclarar esos detalles, ¿verdad? La unión de productores independientes y actividades varias prácticamente podemos abrigar toda la población, no solo el que viene por el seguro. De esos entonces, más de 6.000 afiliados, no todos son agricultores. No todos son agricultores, exactamente. La UPIAB tiene alrededor de 6.500 afiliados.